El Baratillo, antes en el Mercado Hidalgo, te esperan en su nuevo domicilio, Carlos Fuero 16, con lo mejor para la gente trabajadora del campo. No batalles, tenemos estacionamiento gratis para nuestros clientes. El Baratillo, Carlos Fuero 16, teléfono 5221880. El Baratillo. Víctor Manuel Cano, de la Liga de Veteranos del Básquetbol Municipal. Profesor Cano, platíquenos, ¿cómo ve la Liga en primera instancia? Bueno, es una liga que primeramente da la oportunidad el Comité Municipal de Baloncesto, a cargo del profe Cande. Él ha estado a bien organizar este tipo de eventos los fines de semana, los domingos, para que la gente, ya que tenemos un poquito más de años, tengamos la oportunidad de seguir practicando nuestro deporte. Mucha gente de la vieja guardia está volviendo a la duela del gimnasio. Sí, así es, esta oportunidad que se está dando a las personas que ya teníamos tiempo que no jugábamos baloncesto. Ahora es una oportunidad que están aprovechando los compañeros para venir a practicar el deporte que les gusta a cada uno de ellos. ¿Cómo conformaron el equipo, profesor? Llegan tres personas, cuatro personas a trabajar en la ciudad de Parral. Ellos vienen del lado del sur de la República, se establecen en Parral, hacen el equipo y nos invitan a jugar con ellos. ¿Y se han acoplado? Sí, muy bien. Tenemos ya dos semanitas jugando con ellos, más los entrenamientos que hacemos a las seis y media de la mañana. Y eso nos ha ayudado a mantener un buen trabajo, una buena convivencia con ellos. ¿Cómo van en la tabla de posiciones? Apenas empezamos la semana pasada, perdimos un juego, ahorita perdimos otro. Y estamos intentando ganar a este que sigue. ¿Qué le puede decir a todos los basquetbolistas de antaño, que son muchos, que se acerquen para jugar? Bueno, invitarlos, invitarlos a que se acerquen aquí ya para poder jugar al ritmo de nosotros. Es una liga de arriba de 40, pero ya los que tenemos arriba de casi 60 años, batallamos con ellos, pero podemos hacer una liga de nuestra categoría. Experiencia, calidad y creatividad. Eso es HC Publicidad. Lo más avanzado en tecnología para la elaboración de lonas, reconocimientos, posters full color, camisetas, rotulación, calcomanías y grabado con láser. HC Publicidad. Río Suchiate 3A y Vialidad del Río Frente a Bomberos. Teléfono 52 308 95.